Buenas noches hoy es martes 23 el programa era el domingo pero lo vamos a hacer hoy martes debido a varias dificultades que pasaron vamos a transmitir esta edición especial de hoy martes 23 de mayo del 2023 para transmitirles algunas ideas algunos comentarios importantes que resumen la vida semanal de esta república dominicana desde esta plataforma de neutral fm estamos comentando varios sesos de la república dominicana para darle mi punto de vista al respecto pasaron varios varias noticias importantes como fue la el caso que creó todo un escándalo nacional una gran ola de opinión pública como fue la muerte del niño o mayor así jovencito apenas de unos 20 años 20 o 21 años de joshua omar fernández hijo de un conocido influencer que ha estado muy ligado a la radio eso fue un suceso que causó mucha sensación pero tenemos otros puntos como fue el festival ya la finalización del décimo festival de centroamérica cuenta que se celebró en el país durante seis días tuvo su parte final este domingo este domingo 19 y fue con la intervención de muchísimos escritores de centroamérica y de otros países incluyendo europa también vamos a comentar brevemente lo que fue la lo que la litis la crisis que existe todavía en cormidón la mina del cerro de bonao de piedra blanca o maimón de bonao así como también la crisis o situación o contradicciones que se presenta ante la resolución 13 23 de la junta central electoral que afecta a unos 20 partidos que no han estado de acuerdo con la resolución de la junta mientras tanto esa resolución apoyada por el prm el partido de gobierno así como también vamos a comentar que en el fin de semana cayó mucha agua eso hizo que las cuencas las empresas del país subieran su caudal de agua y también causó daños en algunos sitios por ejemplo en la cañada de los ríos por el lado de villa marina kilómetro 9 y medio de la autopista duarte comenzando los ríos en ese sector de villa marina se inundó y mucha gente tuvo que salir de una otra manera salir sacar a jugar de su casa y creándole un desasosiego a los moradores de la de villa marina de los ríos fue el fin de semana como le iba a decir eso es todo el suceso de más comentarios de más palpitación noticiosa en la sociedad americana fue la lamentable muerte de jovencito que estaba cerrando su cumpleaños salía de infotel y o del doctor nastra así le dicen un influencer y a partir de ahí el acto comenzó a tener más repercusión porque ese padre lamentaba de manera de manera apasionada con mucho dolor lo que le sucedió a su hijo y así como también afectó la otra familia que vio en la muerte de su hijo una situación demasiado grave le decía el doctorcito al lo que es supuestamente el delincuente que estaba involucrado no se sabe todavía quién mató al a ese jovencito yo a tomar fernández hijo de un padre y de una madre que han sufrido mucho y impactó su alma como puede como debe ser todo hijo que muere entonces pero afectó la otra familia porque el llamado doctorcito que se ha metido a la delincuencia que se ha desviado porque según su padre el influencia doctor nastra él no le ha dado esa educación siempre se preocupó por trabajar mucho y protegerlo y ayudarlo y educarlo pero hay hijos que se que se salen de de la condición natural de la casa donde están viviendo y prefieren o son afectados por el medio social que le rodea por los amiguitos que tienen otra agenda en su en su mente y eso fue lo que pasó en esta familia del doctor un hijo que él creaba con mucho cariño con mucha con mucha atención con buenos ejemplos según él se le ha salido de la mano parece que ya no había forma de controlarlo y él con mucho lamento hacen a esa narración que él jamás se esperaba él hizo lo posible por en causarlo por el buen camino darle buenos consejos darle ejemplo de responsabilidad de compromiso de trabajo de hacer las cosas bien hechas sin embargo se mete a una pequeña bandita un carro lo busca ya de noche tarde de la noche y comenta en un asalto tiran unos tiros y con uno solo le pegó en la cabeza a ese jovencito que salía de infoté a celebrar su cumpleaños al joven joshua omar fernández vamos a ver en qué va a parar esto qué tipo de cómo la justicia va a discutir ese caso porque no se sabe todavía exactamente quiénes son los verdaderos culpables en que uno de ellos salió huyendo y ya apareció otro tema de interés nacional que tiene ya alrededor de 20 días es la decisión de la junta central electoral de la reserva hoy precisamente la reserva de 20% que ha afectado al partido de la liberación dominicana según el criterio de esos partidos de la fuerza del pueblo del prd la fuerza nacional progresista y otros 15 partidos ellos plantean que esa reserva debe darse a condición o a comodidad de cómo los partidos puedan ejecutarla en función a nivel general y la junta lo que ha planteado es que sea a nivel de cada denominación electorales a nivel de regidores y síndicos a nivel diputados senadores etcétera sin embargo parece que hoy la junta central electoral decidió algo que yo entiendo o da la sensación de que parece que es diferente a la edición anterior no hemos visto en todo su detalle la declaración de la junta la edición de la junta pero oímos la declaración o se dio a conocer más luego un programa de radio la declaración de manuel crespo vocero electoral ante la junta ante la junta de la fuerza del pueblo y él no dio su versión oficial ni a nombre del partido ni a nombre del pero dijo que en lo inmediato en los días por venir la fuerza del pueblo se reunirá para evaluar analizar la decisión de la junta pero parece que no es una edición parece que es muy diferente al anterior así como dantes que mediante un tuit largo expresaba que la cosa que su partido también lo va a evaluar pero que esa decisión de la junta cambia la situación y le da razón a los partidos políticos que antes la habían criticado parece que la junta evacuó esta tarde una decisión totalmente diferente al anterior y que parece que no es tan crítica ni tan dañina los intereses y que defienden los partidos de la oposición vamos a pasar en un momento de pausa 30 segundos y volvemos con ustedes el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en neutral y fm regresamos con ustedes en esta plataforma digital neutral fm en su programa semanal que hoy martes lo estamos realizando resumen semanal le decía que hubo un festival ella finalizó este domingo el domingo 21 de mayo hoy es martes 23 el 21 de mayo fue la parte el último día de la celebración del festival de literatura donde participaron más de 70 escritores poetas cuentistas novelistas es decir personas del pensamiento de la ficción y de la de lo que la inclinación poética de la belleza de la literatura de la literatura es un festival que el décimo nace en nicaragua es patrocinado coordinado por sergio ramírez aquel admirado intelectual nicaragüense que fue vicepresidente de la república cuando los sandinistas de 1979 con daniel ortega como presidente lo sigue siendo actualmente y que era vicepresidente de ese gobierno de 1929 y actualmente un consagrado escritora intelectual nicaragüense exiliado como hay muchísimos otros que están exiliado producto de la confrontación de las ideas diversas de la oposición o de su punto de vista diferente al que sostiene al que defiende actualmente daniel ortega y su esposa socorro morillo rosario morillo hay un paquete de periodistas e intelectuales escritores que se oponen al régimen considerado ya por muchísima gente como un régimen intolerante que no permite la la distinción de la prensa y y está siendo ya prácticamente desacreditado como un gobierno eh totalitario y muy eh autoritario de lo que de lo que es el pensamiento la diversidad de las ideas la oposición a su punto de vista de de la forma en que gobierna daniel ortega de todo modo ese festival se celebró seis días nosotros sacamos tiempo y pudimos ir el viernes fuimos el viernes y el domingo eh el viernes en la noche disfrutamos de de varias charlas o ponencias o conversación se daban especie de conversatorios conversatorio eh varios escritores hablaban de su mundo ficticio de su idea de cómo se las preocupaciones le avecinaban en su pensamiento a partir de la niñez y de la adolescencia y cómo ver a su mundo creativo eh cómo cómo eh eh fabulaban sobre las preocupaciones que tenían sobre la sobre la lo diversos que es la vida y por ejemplo eh a las cinco eh el tema fue mujeres eso fue el viernes el viernes a las cinco por ejemplo ese tema era literatura memoria identidad ahí estuvo un canadiense llamado Darrell Maclod eh Carlos y el guatemalteco Carlos Saldeto un mexicano Rubén Gallo eh y Rey Andújal el poeta Rey Andújal que ha estado viviendo fuera del país era el moderador era como quien moderaba los debates o la ponencia de esos escritores en torno a lo que era poesía la literatura eh lo que era libertad de opinión etcétera y de seis a siete el tema era periodismo y libertad de presión estaba Carlos Fernando Chamorro eh de Nicaragua Alma Guillermina Prieto de Estados Unidos México y eh moderando eh Percio Maldonado pero ahí Percio tuvo una excusa no pudo llegar a tiempo y el otro equipo era eh Javier Lafuente de España así como Luis Guillermo Solís de Costa Rica eh quien moderó fue Luis Guillermo Solís de Costa Rica ahí se basó básicamente ese conversatorio en lo que era la libertad de prensa lo que era el periodismo en Nicaragua donde ellos expresaron fuerte crítica tanto en El Salvador Nicaragua como en México donde ellos dijeron que hay intolerancia que no se respeta la opinión contraria y que incluso hay persecución encarcelamiento y eh también el exilio o sea de todo aquel que osa eh argumentar criterios que rompen con la rutina diaria del gobierno con la posición del gobierno según eso exponente tanto en México en el Salvador Nicaragua la situación es difícil es de mucha contención es de mucho enfrentamiento básicamente en Nicaragua porque ya parece que en El Salvador y México tiene otra vertiente otro ribete de otro ribete de intolerancia que es más más limitado más simple que en Nicaragua eh de seis a siete eh la otra ponencia era América Latina ante el populismo y la democracia regreso o fin de la ideología ahí estaban otros reponentes pero el domingo cuando fuimos también eh se dio un debate interesantísimo estaba la la famosa novelista Rosa Montero de España ahí también estuvieron por ejemplo la el tema a las seis de la tarde fue el siguiente el peligro de estar cuerda ese fue el tema de Rosa Montero eh y estaba como estaba como eh moderada generador como animador como animador como animador de las preguntas José Rafael la antigua una exponencia bellísima interesantísima esta mujer tiene un gran nivel intelectual no solamente parece que una gran novelista sino un gran nivel intelectual de hecho la novela eh las los libros que más se se exponían en la en este encuentro literario el décimo eh como le decía cuyo coordinador Sergio Ramírez en el presidente de Nicaragua eh el presidente de Nicaragua eh los libros de ella era lo que más se vendía y lo que más se exponían pero de ahí también tuvo eh tuvo Gio Conda Belli la poeta muy conocida de Centroamérica Gio Conda Belli eh también dice el todo sobre su poesía eh y al final al final leyeron los poemas leyeron había unos ocho escritores entre dominicanos y escritores entre dominicanos y extranjeros eh donde estaba Luis eh al final se leyeron mucha poesía y al final del día de la noche para terminar la el festival y ahí los participantes fueron eh eh de Rumanía eh de Rumanía y Ana Nicoli también de Rumanía Jorge Colón del Salvador Marta Rivero Garrido de la República Dominicana Lara Moreno de España Orlando Mondragón de México Mateo Morrison de la República Dominicana y Julio Serrano Echevarría de Guatemala así como Plino Chaín fue un banquete de lectura de poesía eh y fue muy interesante es decir que esto esto antecede a la próxima feria del libro que esperamos que sede bien eh para que el pueblo americano goce de mucha literatura goce de libros buenos y de la presencia de muchos artistas de América Latina eh para cerrar ya este programa eh vamos a comentar brevemente lo que fue eh la la lluvina de fin de semana hubo mucha agua y eso es importante porque tenemos una temporada de poca agua de poca agua de poca agua de mucha sequía la cual ha provocado que las las diferentes presas y ríos eh se hayan secado bastante estos últimos días ha estado lloviendo este fin de semana ayer lunes también y ya las eh fuentes de agua han estado más eh más fuertes las cuencas de los ríos y la y las presas han estado acumulando más agua y eso eh hace bien a la agricultura hace bien a a este medio ambiente que ha estado tan caótico en estos días eh pero también la lluvia no solamente es hermosa no solamente es beneficiosa para la naturaleza y le esperamos siempre que la lluvia para tener más agua entre nosotros pero también la lluvia tiene momentos en que perjudica eh este fin de semana cientos de personas de los ríos en el sector de Villa Marina se vieron afectados no solamente su sus objetos de hogares lo sacaron de manera tempestiva de manera rápida tuvieron que salir porque parece que la cañada de unos cuatrocientos metros que está entre Villa Marina y la otra parte de la cañada que el actual gobierno y el anterior la han estado saneando hay un trecho de unos cuatrocientos metros que todavía no está eh saneada no está no está techada y inmediatamente llueve mucho esa agua se acumula y se rebosa toda la superficie toda la parte de arriba y crea estragos entre los pobres moradores de los ríos y Villa Marina por lo tanto ellos le hacen un llamado urgente al gobierno de que el presidente de la república eh que las partes de las eh de los recursos económicos que tiene el gobierno ¿no? de tantos préstamos que ha cogido agilice parte de ese dinero para que siga construyendo parte de la cañada de los ríos que una gran parte de ella no ha sido terminada y que cuando llueve estas personas tienen que salir huyendo y sacar sus enseres nevera eh televisores ropas mesa silla para no salir afectado más de lo que en sí eh causan lo que es la consecuencia de mucha agua en los sectores paupérrimos de la capital en este caso de Villa Marina de los ríos volvemos el próximo domingo eh en Neutral FM y su programa de siete de seis a siete de la noche resumen semanal